Yo soy del río de los cascabeles, yuchatica en mi lengua materna, cuilapan en el idioma mexicano. Soy descendiente de las montañas, hijo de las nubes, hombre de estirpe, guerrera y lucha, orgulloso de mi piel morena y mi sangre mixteca, heredada por mis abuelos de Achutle y Tilaltongo. En mi tierra, bastión de la evangelización del valle, los dominicos escribieron la historia que hoy represento. Con música y danza que causa asombro a propios y extraños, soy del país mixteco de los valles centrales, y este es mi legado, mi más grande orgullo, mi pasado y mi presente. Esta es mi danza y este es mi pueblo, cuilapan de Guerrero, cuna de la danza de la pluma. ¡Suscríbete al canal! 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 con coronas y de pluma los cubrieron, en armas de ocote y en sudango su dolor convirtieron, ramas, pasiones de combate que mexicas e hispanos sostuvieron, y que al final vencidos en danza su dolor convirtieron. Hoy cristiano el cumplimiento obliga a danzar la heroica danza en cristianos tempos, mas tu fiel a tu juramento y con alegría demuestras al mundo que en Cuilapa te acunaron, mas por valles y montañas te esparciste, y en esta ofrenda preciosa de amor te convertiste. Como Uctezumi y Malinche, Corteses y Walpil, soldados mixtecos de Oaxaca requeriste, para demostrar que le sigues siendo fiel a tu suelo, que con la vida defendiste. ¡Gracias! 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 español le ha declarado a los mismos la guerra. El final del imperio está cerca, y aunque le hemos hecho frente, la tierra de sangre se ha tenido, y el hijo del trueno y del acero, triunfante sobre nuestros paganos dioses, se ha levantado. Hoy, mi pueblo, en honor a él, a mi patrón Santiago, ha transformado mi historia, mi legado, mis creencias, en ofrenda a él. En esta danza de conquista y evangelio, ven danza, danza de la pluma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!